¿Cómo insertar el logotipo en los cajetines de tecla? Veamos cómo insertar en pocos pasos nuestro logotipo en los cajetines de tecla. El formato admitido son, entre otros, JPGs, BMPs y PNGs. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el cajetín y darle a Editor de cuadros. Dentro de Editor de cuadros, insertaremos una imagen en el espacio reservado a esta. Le daremos al icono de Imágenes y buscaremos la ruta donde tenemos que copiar o donde tenemos que tener guardado nuestro archivo de imagen. El siguiente paso será abrir el programa que tengamos de edición de imágenes y guardar el logotipo que estamos creando con el formato BMP en la siguiente ruta. Iremos a C, Tecla Structures, la versión del programa, en este caso 2022, el entorno, Environments, en este caso el Spain, y la carpeta TS. Esa carpeta predeterminada para guardar este tipo de imágenes y que nos la lea posteriormente. Lo guardamos como logotipo y una vez está guardado, simplemente actualizamos dicha ruta, volviéndola a seleccionar, y ya tendremos nuestro logotipo. La ruta corresponde a la carpeta TS, como hemos visto, del entorno Spain. Seleccionamos y le damos a OK. Ahora simplemente hacemos una ventana para definir cuál va a ser la resolución de dicho logotipo. Y si queremos ajustarlo en cualquier momento, simplemente tenemos que estirar de los puntos que tenemos de anclaje. Por último, guardamos. No es necesario cerrar el editor de cuadros, simplemente botón derecho y le damos a actualizar cuadro. Dado que este TPL se está utilizando en todas las disposiciones de dibujo, ahora los dibujos creados y los nuevos tendrán el logo de nuestra empresa. Es importante hacer hincapié que el logotipo nos está apareciendo en el cuadro, porque el archivo BMP lo hemos guardado en una de las rutas establecidas en las opciones avanzadas de ubicaciones de archivo.